bueno en el vídeo de hoy quiero hablaros de un parasitoide que es súper importante y que va en aumento en lo que es en mis cultivos y este parásito de nosotros que era tricopoda penepis que es un parásitoide de una de las plagas más peligrosas que tenemos los invernados que es la nezada vidula el chinche verde panderola o chinche pestosa cada vez es más fácil encontrar chinches parasitaos os voy a mostrar uno que acabo de tomar para que veáis a qué me refiero bueno a ver si se enfoca bien bueno aquí lo podéis ver acabo de encontrar este chinche aquí en la banda y como podéis ver tiene ni más ni menos que 55 huevos de este taquínido de tricopoda penepis que quiero hacer en este vídeo puede mostraros un poco cómo funciona este este tábano y bueno he cogido varias panderola las he metido en un bote para las parasitadas y ya os voy a mostrar ahora cómo son las pupas y voy a intentar ver si consigo que éstas se emerjan para ver a los adultos pero bueno de todas maneras os ir enseñando más sobre este auxiliar que sinceramente es un auxiliar que dicen que es muy complicado de que se adapte el invernadero y que en esta zona de verja de almería es poco habitual pero yo este año en cambio tengo mucho mucha población de nezala y he tenido también pues como podéis ver mucha nezala parasitada bueno os quiero mostrar que el control biológico en pandeola es muy complicado pero a la vez también hay ciertos insectos que actúan sobre esta plaga que ven aumento bueno que os quería enseñar aquí tengo estaba pandeola que la he capturado y no sé si os dais cuenta que aquí en en su costadillo veis un punto como un puntito blanco bueno esto es un huevo un huevo de un taquinido de una mosca de un tábano por así decirlo comúnmente con un taquinido que sería tricopoda penepis que es un endoparasitoide de nezala vidilla que hace este taquinido pues este taquinido lo que hace es poner un huevo sobre el cuerpo de la pandeola un huevo varios huevos hay veces que y yo he encontrado algún ejemplar de pandeola con tres o cuatro huevos voy a acercarlo un poquitillo más a ver si se enfoca y lo vais viendo porque lo veis más claro ahí lo veis ese es el huevo del taquinido bueno pone el huevo entonces sale una larva que se va comiendo o genera el esqueleto de los esqueletos de la pandeola y se va alimentando de sus órganos y aquí como podéis ver estamos ante un adulto de tricopoda penepis que es un taquinido taquinido ectoparasitoide de pandeola como se identifica muy fácil buenos como una mosca como podéis ver pero si os fijáis la tonalidad de sus alas es característica veis esa banda negra que tiene y ese color así transversal que se le ve pues bueno es el la característica más propia de este taquinido como podéis ver aquí tiene el abdomen como anaranjado yo también los he visto con el abdomen como negro y bueno pues nada este es el causante de que sea uno de los controles de la pandeola y uno de los pocos insectos para el control biológico contra esta plaga que cada vez hacen más estragos y es una plaga que empezó siendo una plaga secundaria pero que va en aumento que ya habéis visto vídeos en el canal del daño que le provoca el pimiento y realmente bueno pocos medios de control tenemos más allá que los que tenemos de hacer tratamientos con con extractos de nin y poco más en ecológico poco más tenemos así que bueno esta es la esperanza de que podamos tener un auxiliar que lo que lo pueda combatir bueno la semana pasada me dediqué a buscar pandeolas parasitadas y las metí aquí en esta cajilla y quiero que os deis cuenta que os fijéis que ya hay las primeras pupas ahí tenéis cuatro de la tricopoda fenetis ahí veis otra y ahí veis otra bueno aquí podéis ver un montón de ellas pues con los huevos como podéis ver ahí esa que tiene aquí en la cabecilla su blanco ese huevo y bueno voy a esperar unos días a ver si sale si emergen esas pupas y salen los taquínidos yo lo muestro de este parasito de pandeolas fijaos qué cantidad de ellas he capturado parasitadas no podéis ver más pupas que tengo por ahí esos capullitos que se ven ahí de las pandeolas parasitadas pero bueno como podéis ver pues le he puesto ahí unos algodones de azúcar para que pueda alimentarse el adulto algodones bueno mojados con agua y azúcar os quiero mostrar que después de unos días han pasado diez días y las primeras pupas que habían salido la pandeola ya me ha emergido el primer adulto de de penepis de de la parasitoide de la tricopoda penepis y nada y la veis le he puesto algodón de azúcar para que veáis y bueno hay muchas más pupas de pandeola que han salido nuevas que espero que se transformen también en en adultos ahí lo podéis ver mi pequeño experimento de parasitoide de pandeola bueno pues como podéis haber visto las capturas que hice de pandeola parasitada ya han empezado a salir la pupa de ellas y han empezado a salir ya los primeros adultos de tricopoda penipes que bueno las tengo y voy a hacer sueltas escalonadas según vayan saliendo por cada dos suyas que este adulto que ha nacido los suelte en el invernadero para que siga buscando pandeola y siga parasitando si no no tendría sentido haber hecho esta práctica de cría de tricopodes penipis voy a hacer la suelta de la tricopoda penepis que tengo un par de individuos ya eclosionados lo voy a soltar aquí cerca del tajete que tienen flores por si tienen que alimentarse y bueno ahí así ahí hay una y la otra está por ahí escondida voy a ver si la saco y la suelto y la otra a ver si la encuentro bueno aquí está esta la voy a poner sobre la flor ahí se queda esta ya libre bueno ahí veis otro pedazo individuo de tricopoda penipes todavía se ven pupas sin emerger como veis está aquí y bueno está amiguito le ha abierto la tapa y bueno espero que salga es nada me resulta chulísimo y ahí lo tenéis ya está liberado ahora tendré que buscar su banderola y alimentarse de él su larva está claro parasitarla y luego que la larva acaba alimentándose de ella acabando con uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro simbelaer fijaos qué ejemplar más hermoso sus alas esas patas con esos compones que tiene ahí que ahora podéis ver cómo era una preciosidad de vez en cuando le cambiamos el papelillo que le ponemos porque la humedad hace que sacan hongos en en las panderolas y puedan incluso que estos hongos lleguen a la pupa y acaben muriéndose antes de salir el adulto así que es recomendable que vayas cambiando el papelillo para que esté seco y bueno y metiendo los algoncillos con el azúcar para que el adulto tenga una fuente de alimentación con nosotros bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy de la tricopoda penípes bueno porque hace un pequeño resumen de lo que habéis podido ver y hablar un poco de este vasito hoy de bueno os he podido enseñar todos los estados de del mismo el adulto que es importante que lo conozcáis porque es una mosca muy curiosa es muy fácil de identificar por los espaldones que tienen sus patas por la tonalidad de sus alas con ese sombrero negro y bueno este parasitoide es un parasitoide introducido vino de norteamérica y es un parasitoide que durante mucho tiempo no lo he visto no lo veía había presencia bibliográfica de él y mucha documentación pero realmente no no se conocía no no había no estaba visualizado lo que es en en esta zona pimentera que es aquí de almería donde la pandeo la alanezada vídula los últimos años está siendo un problema que va en aumento por ser un un chinche difícil de controlar y bueno esto que nos abre nos abre varias varias vías el que aparezca parasitismo al final la naturaleza siempre lo digo tiene la tendencia a buscar el equilibrio como busca el equilibrio la naturaleza pues que las interacciones entre plagas y enfermedades se vayan estabilizando sobre todo entre plagas y auxiliares más que enfermedades enfermedades es es un tema que podríamos hablar largo y tendido sobre el control climático y demás pero bueno en este caso porque tengo yo este taquínido bueno tengo unos índices altos de panderola este año esta campaña ha habido un invierno muy muy caluroso y nos ha cerrado el ciclo no se ha cortado el ciclo por tema climático y bueno sí que es verdad que empecé a ver en la actividad de este de este taquínido es en los meses de agosto y septiembre así que empezó a ver en julio mezcadas ya con un huevo en su cuerpo es decir empezó a trabajar el taquínido como podéis haber visto en el vídeo cómo es el huevo y demás y cómo hacen las puestas en en el cuerpo de las mezcadas y de otros chinches pero bueno yo he visto en mezcadas también he visto en mezcadas casi siempre en adulto he visto algún algún huevo puesto sobre alguna ninfa y a lo que voy el experimento que os he mostrado en el vídeo no trata de otra cosa de bueno de coger estas mezcadas parasitadas e intentar multiplicarlas y ver el ciclo de este taquínido la duración que tiene pensad que es un parasitoide que no erradica la plaga pero si la controlada la estabiliza ligeramente también os digo no puede ser jugados todas a una carta tenéis que seguir pues haciendo capturas eliminando a mano y demás y con algún tratamiento a los estados ninfales el aceite nin por ejemplo puede funcionar perfectamente pues bien en lo que yo he comprobado ha sido que entre 10 y 12 días incluso 15 me han ido emergiendo pues adultos de esas pupas que una vez salen del cuerpo de la pandedora ya veis hacerla hace el capullico y en 10 12 15 días salen me han salido escalonados imagino que también depende un poco del momento en el que hayan parasitado al chinche que evidentemente yo lo he recogido en momentos de aunque se haya puesto a todos juntos no están parasitados el mismo día por eso de ahí que vayan escalonando yo lo que hago es pues estos adultos como podéis haber visto los devuelvo al a los invernaderos porque pues porque me interesa tener una población de adultos que vaya vaya parasitando de estas pandedoras y que completen su ciclo y al año siguiente estos capullos se los tiran en en tierra se quedan ahí y aumentó población esto lo puedes hacer pues tras por darlo a cualquier otro parasito y es decir yo por ejemplo en hay veces que tengo mucho parasitismo en una nave de colemaní o mucho vasitismo de abdominales y puedes coger esas hojas con el pulgón parasitado y llevarlos a focos de pulgón para que cuando emerge a la avispa por ejemplo pues parasit eso es una manera de de hacer una buena práctica de control biológico que yo en el vídeo como os lo he mostrado ha sido muy por encima y luego sobre la cría de este de este taquinido a mí no me ha parecido complicado ya habéis visto sí que es importante que le tengáis pues un papel para evitar que haya mucha humedad y que entren hongos y que al final las pupas se pudran porque al final el hongo lo que hace es hacer que no sea viable esta pupa y luego sí que poner alguna fuente de néctar y azúcar lo más fácil que he hecho yo ha sido pues eso habéis visto que mejor los algodones en azúcar y lo he puesto hay unos algodones con azúcar que cuando sale el adulto por lo menos tenga de qué alimentar sino si tarda un día en verlo o lo que sea pues que no se me muera y poco más deciros que bueno que que os animo a que experimentéis a que vayáis conociendo más auxiliares como como demostrando y que disfrutéis de esto del control biológico que es posible actuar muchas veces con él ante plagas y no tener que hacer ninguna aplicación y ningún ninguna cosa que no suponga pues un gasto un gasto económico alto y también un gasto a veces de salud ya así sobre todo en agricultura ecológica no va a ser tanto pero en convencional muchas veces de productos que son peligrosos y vamos no lo recomiendo para nada pudiendo tener en nuestro entorno el método de defensa contra esa plaja y poco más que deciros que te voy a comentar que si os ha gustado el vídeo de like lo compartáis y este resumen del vídeo básicamente y muchas gracias que ya somos más de mil y no sé cómo agradecerlo que sigáis así entomopáticos y gracias por el apoyo chao